Querida familia UIS, me complace saludarlos de nuevo. Espero que se encuentren muy bien en unión de sus seres queridos. Hoy tengo el gusto de compartirles una buena nueva que nos llena de felicidad. Gracias a la generosidad de cientos de personas, entre las que destacamos el esmerado esfuerzo realizado por los padres y núcleos familiares de nuestros estudiantes, al espíritu de filantropía que lograron motivar y despertar varios de nuestros egresados y profesores, a la participación desinteresada y con gran sentido de solidaridad que se hizo visible desde diversos rincones del mundo y a la minuciosa labor que hemos desplegado en la universidad, la comunidad estudiantil de pregrado presencial de Bucaramanga se alista para iniciar las actividades académicas del primer periodo académico de 2020. Por supuesto, durante las primeras semanas y mientras las autoridades gubernamentales así lo dispongan, la labor de formación se seguirá apoyando con el uso de las TIC, estrategia que hemos denominado presencialidad remota. Y les anunciaba que nos acompaña un sentimiento de alegría. Y ya les voy a explicar el porqué. El semestre anterior, en la ciudad universitaria y la facultad de salud, la población estudiantil de pregrado presencial estaba conformada por 14.500 estudiantes. Ahora, para el nuevo semestre, a pesar de la difícil pero muy retadora situación que ha tenido que sortear el mundo entero, recibiremos cerca de 15.000 estudiantes. Al grupo que tradicionalmente hemos atendido, se suman 500 jóvenes que se matricularon luego del contacto personalizado que desplegamos entre el viernes 8 y el domingo 10 de mayo. En lo corrido de esta semana, seguimos en la gestión de recursos económicos necesarios para cubrir los costos de matrícula de estos chicos. Y como el tiempo no la espera, les comparto también que mediante la resolución de rectoría 528 se han establecido los lineamientos y el procedimiento para efectuar el préstamo de equipos de cómputo y tabletas y para la asignación de planos de datos móviles como apoyo al desarrollo de las actividades académicas del primer periodo académico de 2020 en función de criterios socioeconómicos. Así las cosas. A partir de hoy, hasta el próximo jueves 14, se abre el periodo de inscripción y el viernes 15 se realizará la adjudicación y publicación de beneficiarios. Apreciados universitarios, sin lugar a dudas, no ha sido tarea fácil, pero a fe que lo hemos logrado. Con la unión de esfuerzos, definitivamente una vez más, hemos demostrado que juntos somos más fuertes. A todos quienes se han unido a esta noble causa, a los egresados, a los miembros de la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, gracias. Gracias por apostarle a la educación. Gracias por hacer realidad los sueños de progreso de nuestros jóvenes. Y gracias por creer en la UIS que tanto queremos. Seguimos adelante, concentrando los mejores esfuerzos en procura del bienestar colectivo y el progreso de Santander y de toda nuestra gente. Se les quiere. ¡Gracias!